Hoy soñaré tener un vuelo, caminar bajo la lluvia sin destino, recorrer todo su cuerpo con el mío, sentirle. Hoy soñaré tener un vuelo a vos, que su pensamiento duerma la palabra amor, que despierte con mis besos toda mi pasión. Hoy soñaré tener un vuelo a vos y descubrir que si no hay un primer lugar de todo, sentir que durante el anochecer, que se ha quitado por primera vez. Que rico a nadie de unir, para que el amor nos salve de sí, que la ronda de esa soledad, que se despide sin volver de más, y darme siempre más, mucho más, darle más, darle mucho más y más, sentir que puedes amarme. Hoy soñaré tener un nuevo amor, que no tenga cicatrices en su corazón, que no sepa de tristezas ni de silencio, hoy soñaré. Hoy soñaré tener un vuelo a vos y descubrir, que si no hay un primero en darle todo, sentir que cura cada anochecer, que se ha quitado por primera vez. Hoy soñaré tener un vuelo a vos y descubrir, que si no hay un primero en darle todo, Sentir tenura cada anochecer, besar su labio por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir, que he sido yo el primero en darle todo Con la inocencia de su alma, haré verme al suplir de amor, hasta que encuentre ya la calma Zona, zona, zona rica Tener un nuevo amor y descubrir, que he sido yo el primero en darle todo Mirar el fondo de su soledad, que se despide, se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir, que he sido yo el primero en darle todo Oye mamita que no puedo estar así, regresa pronto que no aguanto estar sin ti Tener un nuevo amor y descubrir, que he sido yo el primero en darle todo Mirar el fondo de su alma, haré verme al suplir de amor, hasta que encuentre ya la calma Tener un nuevo amor y descubrir, que he sido yo el primero en darle todo Tener un nuevo amor y descubrir, que he sido yo el primero en darle todo